Mi nombre es Paula Marcovic, soy Leandro Nelé de Misiones y soy alumna del ISAM, Instituto Superior Adventista de Misiones. Mi promedio fue de 10 y participé en la categoría de Escuelas Secundarias de Misiones. Gané una beca de 35 mil pesos, la cual me gustaría destinar para financiar una parte del programa de intercambios que ofrece mi colegio, del cual me gustaría participar. En cuanto al estudio, destacan mi responsabilidad y dedicación. Por último, de este año aprendí que la adversidad siempre puede enseñarnos algo, si aprendemos a aceptar la situación y adaptarnos.